Sí que es cierto que nos hubiese gustado pues tener dos victorias ahora cuando ganas en un campo fuera pues siempre el partido de casa lo ves con mucho optimismo, con muchas ganas de jugarlo y ganarlo porque ganar en segunda vez dos partidos seguidos es muy complicado, lo sabemos y hemos perdido la oportunidad de poder ganar dos partidos y más como se dio el domingo el partido pero bueno, ya hay que olvidar el partido del Levante y bueno, ir con muchísimas ganas al campo del Valencia y bueno, por supuesto nosotros siempre salimos a ganar y ojalá pues se dé un resultado bueno para nosotros y podamos conseguir la victoria en Valencia Es un equipo, pues bueno, tiene futbolistas muy buenos futbolistas que pronto los veremos jugando en primera división y segunda división jugadores de mucha calidad, hay más juventud que otros años es un equipo más joven que otros años y bueno, la verdad que siempre un filial de la identidad del Valencia, Barcelona, Villarreal sabemos que tienen escuelas muy buenas, siempre sacan jugadores buenísimos y bueno, sabemos que nos vamos a encontrar un equipo muy complicado pero eso no significa que podamos contrarrestarle y podamos hacerle daño y al final podamos conseguir la victoria La clasificación es, pues mira, si llegas a ganar el domingo pues estaríamos peleando por playoff, estaríamos hablando de playoff y al perder el domingo pues estamos con el peligro de que podemos estar en posiciones de descenso la semana que viene pero bueno, esto va a estar, esto está muy igualado todo nosotros, yo no estoy pensando en la derrota en ningún momento estoy pensando que vamos a ganar el partido y lo que tenga que suceder, sucederá pero ya te digo que esto siempre va a estar muy igualado tanto por arriba, por bajo lo que tenemos que hacer es puntuar seguir puntuando como lo estamos haciendo y siempre estaremos ahí en posibilidades de estar arriba y bajo porque hay muchísima igualdad y yo creo que va a ser bastante difícil que tanto por bajo como por arriba pues se descuelguen los equipos Hace dos semanas estábamos en la misma situación en Cornellá si no, bueno, creo que era el último partido de la jornada empezábamos en descenso si no ganábamos, quedábamos en descenso yo creo que no tenemos que tener hombre, está claro que la gente nos ve ahí y la preocupación es alta por vernos en la zona baja pero es que hay tanta igualdad el domingo contra Levante B si hubiéramos ganado nos hubiéramos puesto séptimos y perdemos y nos ponemos decimoquintos es que hay tan poca diferencia ahora mismo estamos a 5 puntos del playoff y a 5 puntos del último y bueno, un partido te hace subir 6-7 posiciones o bajarlas